Han sido años de aprendizaje. Irina Baeva y Gabriel Soto terminan su relación. Después de semanas de especulaciones y rumores, este martes 16 de julio del 2024, el actor Gabriel Soto confirmó por medio de Instagram que su relación sentimental con Irina Baeva llegó a su fin. A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión con sabiduría y madurez. Los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto. Atentamente, Gabriel Soto, Irina Baeva. Se puede leer en el comunicado. Hasta el momento, la actriz de Aventurera no ha compartido nada en sus redes sociales. La ahora expareja se conoció en 2016 durante el rodaje de la tenelovela vino el amor, producción que vio nacer su romance. Aunque al principio mantuvieron su relación en privado, más tarde la hicieron pública, enfrentando una gran cantidad de atención mediática y controversia, ya que Gabriel Soto estaba casado con la actriz Geraldine Bazán cuando empezaron a andar.